La canon de no tantos senos, ni que es Diosito en Hello Happy World, vuelve, pues hay que resolver un problema aún. No, esa chica se va a suicidar. Tengo miedo, que qué. Y están siendo amenazadas por la otra chica. Esa chica la conozco, me asaltó en la pecera ayer. Y lo volveré a hacer. Aún no puede cantar, opening. Canon dice en él. Entonces terminaste con ella? Que no es mi novia. Lo siento Canon, debe ser doloroso. Si quieres hablar o olvidar a tu ex, te puedo presentar a una chica con orejas de gato de... ¡Ya basta! La preci les dice que piensen antes de arruinar su reputación. Y Chi la pone en su pinche lugar y como siempre usa la evasiva cuando ya no tiene respuesta. Como que a esa morra le encanta chingar a su madre, ¿verdad? Si es como de esos pinches perros que cagan blanco. Yo jamás sería su amiga, no mames. Me corto un huevo antes de estar en el mismo grupo que ella. Para participar en público la ponen a ser Takoyaki. La idea ahora es vestirla con ropa extravagante. No hables Canon, no te ayudas ni un poco. ¡Fotos! Ya basta. Tranquila, solo lo subiré a YouTube por pura curiosidad científica. Eso es exvideos. Sí, ya sé. ¿Qué decide que si no puede cantar, entonces solo se para en el escenario y finca cantar? Ah, como las DJs esas. ¿Por lo menos puedo salir con un micrófono? Si no mames, no vamos a ser tan descaradas. Tenemos algo llamado vergüenza. Canon decide intentarlo. Kuka les llamó. ¿Qué? 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 Vale, entro, quiero dos. ¡Pepollo, porfa! El escenario se muestra, aunque Chisato no es parte, sigue ahí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ayuda, me acaban de asaltar! Sony, el grupo del momento, participará en el mismo festival. Las representantes de Tokio, la resistencia de Keke va mejorando, planean hacer todo para tratar de ganar o al menos competir. Bien, es mi momento. Oye, Chisato, ¿qué horas son? Son las cuarto para chingar a tu madre, si me asaltas, le diré a Canon que te la quieres coger. Ya, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¡Kanon se quiebra! ¿Qué, qué? ¿Eso que siento en mi trasero es tu mano? Eh, sí. Quería saber si traía celular. Ah, bueno. Por un momento pensé que te gustaba. Oigan, eso me suena. No te la vi en algún otro lugar A ver, imagínatela con una navaja La rubia la cajetea Entonces la mejor amiga actúa Conexión y canción Por cierto, si la mega mamaron No le cambiaron nada Esa mamaron, esa canción nunca la había visto ¿De dónde habrán sacado la canción tan original? Bien, nadie se dio cuenta No ganaron, pero sí ganaron algo El premio a la canción más original Ending, doble por algún motivo Ya hasta acá, qué descarado güey No mames güey A ver, lo del rumor De que había una canción que se parecía A Fire World Lo vi en un post Yo no había visto el anime aún hasta ese capítulo Lo vi en múltiples post En Facebook Yo hace rato que no sigo En absolutamente nada de Love Live Pero ese desmadre sí fue algo que Que llamó tanto la atención güey Que salió en post de anime De páginas de anime Y demás güey, o sea fue algo que llamó mucho la atención Porque no le cambiaron absolutamente En nada Este Sí se mamaron güey, la verdad O sea en cuanto sonó la reconocí Es increíblemente parecida No le cambiaron absolutamente nada El tempo O sea Solamente le modificaron ligeramente a uptempo Ni siquiera es mucho el cambio güey Pero ni siquiera es mucho el cambio a uptempo La letra nada más Y ya Es todo lo que le cambiaron Si es descarado güey Si es de la verga O sea si está de la verga esto güey Porque no mames güey Porque a ver Yo no sé güey En qué momento la empresa Que yo no sé quién hace estas canciones ahora Pero yo no sé en qué momento La empresa agarra y dice Chingue su madre güey Vamos a hacer un pinche tema Que es súper famoso a nivel mundial Que pegó y vendió millones güey Con una cantante que es 15 o 16 veces más Más famosa que Love Life en sí güey Vamos a hacer un Vamos a hacer una canción totalmente Total No inspirada güey Vamos a tomar esa pinche canción Le vamos a quitar la letra Le vamos a subir tantito el tempo Porque ni siquiera es mucho lo que le suben Le vamos a subir nada más tantito el tempo güey Y ya No mames Es muchísimo güey La neta esto si no tiene defensa La verdad güey La verdad de las cosas es Esto no tiene defensa alguna güey Por varios motivos güey La raza que lo esté defendiendo No podría estar más equivocada güey No tiene defensa alguna güey ¿Por qué? Una güey Porque En el anime güey La historia te están presentando A una A una genio musical Como canon güey O sea Te están poniendo Un genio musical como canon En el capítulo 2 Te ponen prácticamente Todo un capítulo güey En el cual te muestran Como canon Se puso a escribir la letra Y se la pasó no durmiendo Y tal güey O sea Te muestran todo un capítulo De ella haciendo eso Escribiendo una letra güey Y una canción ¿Para qué? Para que al final Fuera una copia de Fireworks ¿Sabes? O sea Si se No tiene defensa Yo sé que los Lovers suelen estar ciegos De muchas cosas Pero esto no tiene defensa Se mamaron Desvirtuas tu propio argumento Porque te aventaste Todo un capítulo Diciendo que O sea Más bien Te aventaste dos capítulos Diciendo que canon Era un genio musical Y un capítulo entero De canon Aventándose noche Tras noche En una letra En una canción Donde aparte En el capítulo 2 Si no mal recuerdo Le dicen Puedo sentir realmente Tu amor Y tu esfuerzo En esta letra Para que salgas Con un cover güey Tú mismo Estás desvirtuando Y le estás dando En la madre A tu propio anime ¿Sabes? Estás desvirtuando Es que no tiene Pero güey Tú mismo estás Desvirtuando Tu propio anime ¿Sabes? En vez de decir ¿Por qué madres No le dan seriedad ¿Por qué madres No le dan seriedad Con una canción mejor Con un supuesto genio Musical Y salen con un pinche Cover de Fireworks O sea Ahí es cuando Si dices Verga güey No O sea Se mamaron Porque si es descarado A mí me suena Incluso güey A uno de estos covers Para juegos de estos De ritmos musicales Que hicieron Durante mucho tiempo Para distintos juegos Que eran ligeramente Más rápidos Creo que Just Dance Tiene una versión Que es así Creo No me acuerdo Pero esta versión Ligeramente más rápida Ligeramente tecno La he escuchado antes Y no en Love Live Entonces hasta eso Diría que se copiaron Pero esta versión Estoy seguro De que la he escuchado antes Ni siquiera sé dónde Pero estoy casi seguro De que esta versión tecno Ya la he escuchado antes Entonces si se mamaron Un errorzazo Haberse aventado eso Pero pues los Love Live Compran todo Bueno mames Entonces este Si güey La verdad es que La verdad es que Si es doloroso De ver eso Porque Ahí es cuando Te das cuenta De que La gente que dice La gente fan De estos animes Es muy tonta Y simplemente Se fijan En las figuritas lindas Y tienen razón Si no hubo Si no hubo Una neta Una molestia Y hubo más gente Defendiendo esta mamada Que diciendo Güey Esto no mames O sea Le estás dando A la madre A tu propio argumento Güey Entonces este En razón Sabes O sea Le estás dando La razón No mames O sea Es que si es doloroso Güey Porque o sea La manera en la que Te lo presentan La forma en la que Te lo presentan Como este Canon está peleando Por Por quitarse el miedo Escénico Como se quiebra Güey O sea Tú mismo le estás dando En la madre A tu propio argumento Güey Entonces Si es como Güey Tu primer Tu primer Como obstáculo Grande Si le diste Un poquito En la madre Güey Porque tú mismo Lo estás desvirtuando Estás saliendo Con un cover Y yo Yo lo que no entiendo Es Por qué Por qué Lantis O por qué La empresa Que la hizo Güey O sea Por qué Hizo esto Güey Sabes O sea Por qué Por qué Sacar esa canción Güey O sea Güey Fireworks Era una canción Es una canción Súper famosa Güey Que durante mucho tiempo Pegó Que si estuvo Como un año Seguido Así dándole Que pegó A nivel mundial Katy Perry Katy Perry Es una de las De las artistas Más famosas Del mundo Este Y de hecho Mucha Mucho se lo debe Esa canción Entonces Es como Güey O sea En qué momento Dijiste Pues es buena idea Güey Tomar el ritmo De esa canción Idéntica Ni siquiera Cambiarlo Es que no le cambiaron Nada Güey Ese es el tema Nada más le cambiaron La letra Y ya Y ese Y esa versión Ligeramente electro Estoy seguro De que la he escuchado Antes Y no hay Güey En Love Life Entonces es por eso Que digo Güey Por eso es que A veces digo Güey O sea A veces tienen razón Güey Estos fans De animes Donde son musicales Y hay idols Y lo demás Tienen razón A veces solo se fijan En las figuritas bonitas Y se les olvida Y se les olvida Y se les olvida totalmente Güey Hay una historia Detrás Y cuando te ponen Eso Y dices Verga Se mamaron Se mamaron La verdad Se mamaron Si están desvirtuando Muy feo su anime Y a mí Hasta el momento De las tres series Que estoy haciendo A mí se me hacía La que más Este La que ligeramente Más profundidad Tenía Güey De las tres Güey Hasta ahorita Ahí la perdió Toda ¿Sabes? Porque es una profundidad Que no vale Güey No mames Te la estás quitando Es una profundidad Que tú mismo Te estás arruinando Tal vez no le veo Como Pero como está Liyu Güey Pero como están Esta cantidad De sellos Distintas Pero no No la verdad Es que no No le dieron La madre solos A su propio argumento De tres capítulos Que habían manejado También Fue un desmadre feo Es un desmadre feo Este Y nada A ver Que sigue Con el capítulo 4 Espero que esto Pues vuelva A retomar rumbo Güey Porque realmente Me decepcionó ¿Sabes? O sea Es como Güey Te estoy armando Una idea buena Para tres capítulos Y en menos de tres capítulos Le doy en la madre A todo Güey Desvirtuando todo Güey ¿Sabes? Nada Está de la verga Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte Para más videos Yo soy Ariki Me largo ahora mismo Te estoy armando ¿Vas por qué te ha gustado el video Quiero entender